Hola amigos, hola estamos aquí un nuevo día estamos almorzando y tengo una visita súper especial que mi amiga Rosa, salud amiga y ella está disfrutando el bebé que hace tiempo que no tiene bebé pequeñito, está que disfruta, parece primeriza, parece primeriza que está dando de comer ahí todo, nerviosa y emocionada, ahí que está almorzando, estamos comiendo un pollito a la brasa que compramos ayer y sobró un poco, así que el enano está ahí, también no quiere comer, enano, saluda ahí, saluda a los amigos, you, no, no quiere, hoy no quiere decirle, hola amigos, no quiere decir, así que acompáñanos hoy día en una nueva aventura y ese gordito está con miel saluda, saluda porque ya me ha recibido el bebé ay ese príncipe saluda, saluda, saluda aquí, aquí, mira, mira, mira ahí está, en primera planta es la papilla que su papá le ha comprado con todo cariño es el papá que la ha comprado con todo cariño ay ay les he dado a mi bebé hoy día su primera vez comió esta comidita de siete meses japonés habla este no te digo que en latino estaba su mimasei y mira ni chao estoy desgraciado estamos yendo a mirar una catarata hoy estamos hasta con nuestro invitado nuestro amigo este mismo adoptivo Alan Está lleno de bastantes familias que están divirtiéndose. ¡Ay, amor! ¡Ay, qué mega! ¡Le encanta! Vamos hasta allá. Vamos, vamos, vamos. Estamos subiendo segunda escalera. Definitivamente. ¡Vamos! 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 ¡Ahí es! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! Aquí viene un viento con agua. Con unas gotas de agua. ¡Vamos! 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 Ahí mi príncipe, abra su mano ahí. Hoy día nosotros íbamos a ir a la piscina de Tokio, pero 700. En el combine tienes 20% de descuento. Ahí nosotros íbamos a ir a la piscina de Tokio, pero no fuimos porque era muy caro ya sale entre familias y tenemos otros gastos que ya no da para gastar ahí, entonces aquí nosotros vinimos acá al río a meternos como para preguntar también cuánto que cuesta, ahí pedimos el folleto porque vamos a venir el otro domingo, estamos haciendo los carros ahorita, a ver si yo pierdo el miedo para entrar ahí un poquito, un estrés para llegar, nos perdimos en el camino, mi bebé está mirando aquí emocionada los carritos. Ahora no puede entrar ahí, aparte que me da un nervio, no me da, come ice cream, come tu ice cream, ice cream. Amigos, yo también me compré un heladito de fresas, come, yo no sé por qué ahora, yo tengo miedo, estoy nerviosa, no me gusta nada que tenga de una luna, antes yo no tenía miedo a nada, pero ahora me da miedo esas cosas, vamos a disfrutar de aquí, verles a ellos cómo disfrutan. ¿Qué hizo eso? Cuidado hijo. El único que quiere, ay, 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 no tiene miedo a este muchacho. Gracias. Jajaja. Jajaja Ahí están que salimos bien Qué es loco Que eso no tiene miedo Le está agarrando el miedo Está Mario, que hizo Alan, mi esposo en el circuito. Ahí saludo. Cuidado hijo, ya se metió el otro ahí. Chao, chao papá, tienes que decirle ahí. ¿Qué hizo? Tú no tienes miedo, di. ¿Qué hizo? Ah, era lo único que le he visto que está... ¿Por qué? Ahí te da tu... Ah, te dan aquí tu... Tu plano de... ¿Cuál es el mío? 3 es mucho poco, mano. Sí, mucho poco. Estamos pegando la mía, es que en el comienzo está com miedo de acelerar y virar, ¿no? Es que duro, siempre es duro. Vamos a pasar a él. ¿Eso es mi problema? Ya, todo el tiempo está diciendo, gira, sal de mi frente. Pero... Se puede andar despacio también. No se... Tiene que ser así rápido. ¡Ay, yo me chérez! La chica de ahí andó despacio. El que le gusta... La gira, vuelve así como chica. Tiene 3 vueltas nuevamente. Ah, tiene que ser más vueltas, amor. No. Yo acabo de mirar. No me olvidan. Mario, Mario. No me he visto rápido. ¿Sabes? Cuando vas a girar, apreta el premio. Tú le das el cero. Al único que le vista emocionado y todo loco es al que hizo ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue ese de miedo, mano? Y ahí le parado, voy para acá, voy para acá. Cuidado, tengo para acá. nunca maneja el carro el que realmente nunca maneja el carro estaba al frente por un momento pensé que era la verdadera que pasa allá me pasó allá y me va a ver ¿qué tiene que pasar? ¿qué me va a ver ahí? ¡está viendo! ¡ay, ay, ay! se divirtieron ahí todo el mundo está durmiendo yo aquí haciendo pan y yo solo pasé a despedirme a decirles que nos sigan acompañando cada día con este video de mi vida diaria ahora que he estado viendo un blog de una amiga también yo vi que ella estaba contando de un mensaje de una chica que murió por falta de hacerse Papa Nicolau la revisión de las mujeres entonces ahí me quedé un poco preocupada porque yo realmente hace dos años que no me hago un Papa Nicolau más o menos un chequeo y yo necesito hacer me voy a ver si esta semana en otra cosa esta semana yo voy al médico también porque es importante para nosotros las mujeres estar siempre en eso del chequeo porque el cáncer, esas cosas no tiene edad no tiene, no te dice ah, no, ¿por qué tú esto? ¿por qué tú eres el otro? nada, ¿no? el cáncer llega y a veces por falta de descuido ¿no? porque nos descuidamos como mujer este, hacernos nuestro chequeo yo voy a ver si yo también me pongo las pilas porque necesito, acabo de tener dos bebés seguidos y es importante también después otra cosa que les quería contar es que yo estoy toda con pelo blanco mis canas están ahí apareciendo yo antes me pintaba cada tres meses después bajé a cada dos meses estoy así ahora mes y medio ya yo necesito pintarlo yo tengo pelo, pelos blancos cabellos blancos desde los 24 años me salen muchos, me salen muchos yo me dejaría, toda mi cabeza está lleno de pelos blancos así que yo voy a pintarme, voy a arreglarme esta semana que ya estuvo estar más tranquila en casa que todo el mundo está trabajando yo solo pasé a despedirme a decirles que muchas gracias por ver mi video acompáñanos en estas andanzas, en estas experiencias, en estas aventuras que Dios me los bendiga y te quería dejar un mensaje en este día que si tú estás en Cristo no te preocupes porque Él cuida de ti Él cuida de todos nosotros Él cuida de todos los que le buscamos de todo nuestro corazón Dios me los bendiga hasta otra oportunidad chao chao